Esta planta de interior deberías tenerla en casa. Es una de las más bellas y decorativas plantas para el hogar, la cual también purifica el aire de tu casa y, según el Feng Shui, atrae hasta buenas energías. Y sí, amigos, hoy hablaremos de los anturios y por qué deberíamos de tener esta maravillosa planta en casa. Por supuesto también de los cuidados del anturio. Y os enseñaré a hacer florecer los anturios de forma natural para que tengan flores gigantes todo el año. Y si como a mí a ti también te gustan las plantas con flores y te gustan sobre todo los anturios, no te olvides de dejar en el vídeo tu pedazo de me gusta. Y si quieres conocer todos los secretos de esta maravillosa planta, quédate conmigo hasta el final del vídeo, te va a impresionar. Y si no estás suscrito al canal, no olvides suscribirte en el botón rojo de aquí abajo antes de seguir viendo este vídeo. Te van a sorprender los futuros vídeos que vamos a sacar en el canal sobre plantas con flores, plantas de interior muy interesantes. Y bueno amigos, como siempre y como ya sabéis, mi nombre es Javier y estáis en Huerto Adictos. ¡Empezamos! Los anturios son una de las mejores plantas de interior y más decorativas que podemos tener. Proceden naturalmente de zonas selváticas. Y tenemos una gama de colores increíbles como anturios rojos, blancos, incluso de color crema o morados oscuros que me parecen especialmente bonitos. Y es que como dato curioso, la NASA reveló que el anturio era una de las plantas más purificadoras del aire de nuestro hogar, eliminando sustancias cancerígenas, químicos nocivos y hasta el exceso de radiación de aparatos que tengamos en casa. Los cuidados del anturio son muy sencillos. Vente conmigo, voy a revelarte algunos trucos que te van a sorprender para cuidar de nuestros anturios como unos auténticos jardineros. Y es que los anturios son una de las plantas de interior más resistentes y bonitas que podemos tener. Pero necesitan muchísima luz, pero nada de sol directo. Ubícalas en el lugar más luminoso de tu casa, cerca de una ventana o cristalera. Y lo más importante, que no las muevas de lugar. Son plantas que se acostumbran lentamente al lugar donde las ubicamos. Y si las estamos constantemente moviendo, ellas nunca van a lograr ubicarse e incluso por este dato pueden llegar a morirse. Otro punto interesante son que estas plantas adoran la humedad ambiental. Y es que en casa muchas veces pues no disponemos de esta humedad. Por eso si te preguntas cómo regar anturios, te aconsejo que lo hagas cada tres días en verano y una vez a la semana en invierno. Y uno de mis grandes trucos es pulverizar con agua fresca sus hojas de vez en cuando. Yo por ejemplo tengo aquí en casa los helechos que me gusta pulverizarlos y de paso pues también pulverices sobre el anturio. Verás lo bonitas que se ponen. También estamos ante una planta que no necesita ningún tipo de poda. Lo único que cuando se marchiten sus hojas o flores simplemente las vamos a quitar y nada más. Aunque si vemos sus hojas dañadas, con puntas secas, amarillas, te aconsejo cortarlas justo por aquí, por el centro del tallo de la hoja. Porque de aquí mismo podrá rebrotar de nuevo una nueva hoja y ganará la planta mucha más fuerza y desarrollará mucho más follaje y flores. Así que es una práctica muy recomendada. Y ahora sí amigos, ¿tus anturios no florecen? ¿No tienen nuevas flores? Pues no os preocupéis porque voy a daros los mejores trucos para hacer florecer a anturios. Y sobre todo que den muchísimas flores gigantes. Una práctica elemental para que nuestros anturios puedan florecer es que siempre que veamos flores y hojas marchitas las quitemos. Esto es muy importante porque la planta invierte muchísimos recursos y fuerzas en mantener estas partes que al final tarde o temprano acabarán muriendo. Otro de mis grandes secretos es pulverizar los anturios con agua tibia. Y voy a pulverizar por la base y por los nudos de las hojas, lo más en el interior posible de la planta. Yo te aconsejo que hagas esto en época de floración, que suele ser en verano, o en estaciones que todavía tengan clima cálido. Y otra parte elemental para que florezcan nuestros anturios es abonar debidamente nuestras plantitas al menos una vez cada dos semanas. Pero para eso no hace falta gastar dinero porque aquí en el canal voy a dejarte una tarjeta por aquí arriba, donde te enseño a fabricar un abono orgánico natural, un abono casero para anturios. Donde vamos a utilizar ingredientes naturales como patatas, clavos de olor o incluso la canela. Todo ello muy natural, orgánico y que va a estimular la floración de tus anturios. Este vídeo no te lo puedes perder. Pues bueno amigos, si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarle un me gusta a mis anturios, que a ellas les va a encantar saber que os ha gustado el vídeo. Por otra parte dejadme en los comentarios vuestras experiencias con vuestras plantas, vuestros anturios y si tenéis alguna duda sobre plantas con flores como los anturios, los geranios o incluso las orquídeas, lo que queráis en la caja de comentarios que os responderé. Y ya amigos como siempre recordaros que podéis suscribiros en la burbujita que está apareciendo justo por aquí y también enseñaros estos tres vídeos del canal que os han encantado, os han gustado muchísimo y estoy seguro de que os van a sorprender porque puede que tengáis alguna de estas plantas. Pues bueno amigos, ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo, no me faltéis. Hasta la próxima amigos, adiós.